Candidato a la presidencia de la república, Joel Sánchez, tiene cero apoyo del pueblo salvadoreño y aquí le voy a decir pues algunos que empezaron a decir de que él estaría considerando irse y todo. Bueno, aquí vamos a ver de eso. Y sí, señores, aparece del matocho, aparece del escondite Alex Sumasor, conocido como el chiquillo periquillo power, donde en un programa de televisión vino a quejarse, a decir de que Bukele lo está persiguiendo y también declaró de que si lo meten preso en una cárcel salvador, ya hasta ahí llegó. Hasta él mismo, un besito aquí al chuchito vacatero, partidito que lo tenemos así, peinando la gata como siempre. Un besito también ahí a los de la oposición. Bueno, empecemos entonces con el Joel Sánchez, el cual algunos están diciendo y pues también Walter Araujo dijo de que pues este señor estaría considerando irse. Y el artículo dice, revelan de que Joel Sánchez estaría meditando retirarse de las elecciones presidenciales. El reconocido periodista político Walter Araujo ha revelado que Joel Sánchez estaría meditando retirarse de la condienta electoral y esto debido al pésimo apoyo que el arenero ha recibido de parte de la población salvadoreña. Joel Sánchez ha tenido una candidatura presidencial para el olvido y de hecho muchos de los periodistas que le han llegado a entrevistar se han olvidado hasta del nombre del ciudadano que estaría aspirando a derrotar al presidente Bukele. Bueno, esta información viene de la Britán y pues ustedes lo conocen ahí el colega. Ahora, vamos a ver lo que dice este Walter Araujo donde él confirma de que fuentes serias le llegaron a informar de que Joel Sánchez que este está considerando irse. Bueno, fuentes muy serias me informan que soy loca, soy locleto, dice el candidato de Arena está por renunciar esta semana. Será sustituido por el este muertero Fortín Magaña. Su candidatura nunca despegó ni despegará. Bueno, es lo que dice Walter Araujo de que pues este señor quiere supuestamente renunciar y pues irse. Bueno, es que mira, a pesar de que no es una noticia oficial, sí es muy cierto de que hay cero apoyo. Bueno, aquí ustedes pueden ver a Joel Sánchez donde lo único que están haciendo es el ridículo. Hasta le hicieron una canción ya. Llegó Joel, llegó Joel o algo así, lo voy a escuchar acá. Mire, aquí es donde, aquí yo siento que, mire dice, pone todos a bailar, mire. Las manos areneros, dice. Presente por la patria. Mire, dice a bailar y nadie le hace caso. Llegó Joel, dice, llegó Joel, que que dice Nejapa, dice. Mire allá, aquella, aquellos, aquellos de Títer, aquellos cuatro allá atrás. ¿A dónde están los de Apopa? Uno levantó la mano. Entonces, mire, esa es una canción que le hicieron a él. Bueno, la cosa es de que Joel, como usted está viendo, está haciendo el ridículo cada vez más porque hay cero apoyo. O sea, esto es algo tan antiguo. Ellos utilizaban este método, pero ya no se utiliza este método. O sea, están tan antiguos estos. Entonces, fiesta patriótica. Entonces, usted lo está viendo ahí totalmente sin apoyo, nada. O sea, más bien hacen el ridículo, como les digo. Esto se utilizaba antes, ahora ya no es así. Y, pues, un señor que está llevando la política sin estrategia. O sea, como le digo, el presidente Bukele fue estratégico. Mire, bien poca gente. El presidente Bukele, como le digo, tuvo mucha estrategia. Estos tienen una mentalidad bien antigua en la cual uno iba allá y hacía todos estos eventos. Usted lo está viendo acá también cuando le crearon la nueva canción. Hay poca gente. Vaya, para los que no son salvadores al día en día. Ah, no, es que mira, llegó algo de gente ahí. No, mire, es que hay algo que usted tiene que entender. Y es que estos llenaban el Estadio Cuscatlán. O sea, compare usted. Yo quiero decir que usted compare y mire este video. Y usted diga, ah, bueno, hay unas cuantas personas ahí. O sea, se mira de que hay gente ahí. Y sí, es cierto. Hay unas cuantas gente ahí. Usted lo puede observar ahí todo. Pero compare eso a lo que era arena hace pocos años, donde ellos, miren esto. O sea, lo mismo que usted acaba de ver, que empezaban una campaña para un candidato a la presidencia. Esto era arena. Miren aquí con el Portillo Cuadra, como era cuando él quería ser vicepresidente. Y con el taco así empeinado. O sea, era una cosa de loco. Miren esta foto. O sea, esto, esto era arena. O sea, arena. Ustedes lo pueden ver de esto. Aquí le voy a... Miren ahí. Miren la diferencia. Del poquito, o sea, el apoyo de nada que se quedaron. No hay apoyo absoluto. Y miren cómo eran hace unos años que llenaban el estadio Cuscatlán. O sea, es una... Por eso le digo de que aquí hay cero apoyo total porque no era como antes. O sea, no era como arena antes gobernaba, bro. Si es que miren, esto fue hace un poco tiempo. De que... Miren cómo tenían. O sea, era una cosa de loco, brother. Cómo arena llenaba el estadio Cuscatlán y a lo que llegaron a nada. Bueno, amiguita, déjeme saber usted qué opina de este perdedor. Ya, obviamente. Ya si vos no recibías apoyo. Brother, si antes con el... Imagínate que llenaban el estadio Cuscatlán. Y aún así perdieron. Y aún así perdieron. Llenando el estadio Cuscatlán. ¿Ustedes creen de que este señor, con el poquito apoyo que tiene, va a poder con el presidente Bukele? No, hombre. Bueno, señores, pasemos del tema y hablemos del Alex Umazor. Que muchos de ustedes se estarán preguntando. Bueno, varias personas le preguntaron, brother. ¿Y qué ha pasado con Alex Umazor, el chiquillo periquillo? Y ya no lo hemos visto. Bueno, es que se ha mantenido en perfil bien bajo. Ya no ha dicho nada. Se ha mantenido allá en el matocho. Pero, este, hace un... Bueno, el día de ayer llegó a un programa de televisión. Donde él empezó a decir de que él tiene miedo. De que el presidente Bukele lo quiere meter preso. Y que no lo pueden meter preso aquí en los Estados Unidos. Y hasta dijo de que si lo metían preso en El Salvador. Ya él ya dejaba de existir. Estoy en un proceso. Pues, gracias a esto, tengo un parol con migración. Estoy llenando papeles, pruebas. Porque sí, he tenido a maestro por parte del gobierno. ¿Me entienden? Y realmente, pues, como lo dijo el doctor. Yo, yo, bueno, tengo las capturas. Pero como ahora, con lo otro, el consulado. Ellos me han dicho que yo me puedo presentar. Y que puedo escuchar el enjuiciamiento. Que van a ser, creo que ya este mes, septiembre o octubre. La verdad que yo lo ignoro. Honestamente, yo voy a usar mi derecho. De poder ignorar ese caso. Porque aún no estoy fuera de la patria. No he cometido ningún delito en tierra salvadoreña. En tierra salvadoreña, yo no he cometido ningún delito. Creo que todas las instituciones del gobierno tienen migración. Han publicado mi nombre, apellido. Han puesto en mi familia. O sea, realmente, pues, han puesto Tamiduy. O sea, lo han publicado. Pero, yo no sé realmente cómo son las leyes en El Salvador. Cuando un fiscal viene y pronuncia mi nombre. Con apellido y todo. Creo que hasta le faltó al fiscal pronunciar mi fecha de nacimiento. Cuando eso es prohibido acá en Estados Unidos. Óiganlo bien, el peor asesino en serie. Nadie, ninguna institución puede promover su nombre ni su apellido. Prohibido. Entonces, realmente, yo me doy la pregunta y digo. Es que es terrible. O sea, si yo lo estoy viviendo. Si yo veo esta persecución. Que vienen a mi negocio. Vienen a mi casa. Andan encima de mí. Tienen las placas de mi carro. Yo creo que hasta ya le pusieron algo al carro. No sé por qué. De repente aparece la cónsul. Aparece el comisionado. Aparece la gente del consulado salvadoreño. O sea, una persecución terrible. Yo no he amenazado al presidente. Ahí están los videos. Yo lo he consultado con expertos. Soy una persona que hoy coyor quebrado, coyor comido. Una persona indocumentada. Con una enfermedad terminal. ¿Me entiendes? O sea, yo no... Yo si pongo un pie en ese... En un recinto penitenciario. Soy hombre en El Salvador. O sea, a mí me quieren llevar para... No para enficiarme. O sea, a mí... Yo no voy a durar, pero el doctor lo sabe. No voy a durar, pero ni una semana. Esta enfermedad me va a llenar los pulmones. Y voy a colapsar en un infarto. Lo que le pasó a ese señor. Yo conozco todas mis consecuencias. Yo no duraría, pero ni una semana sin el tratamiento. Estos menes de plano. Mírenme. ¿Cómo fue que dijo? De que le están poniendo algo en el carro o algo. Mírenme. Yo le dije una vez a Alex Umanzor. El peor enemigo que vos tenés es la tecnología. Te pones a grabar sin ni siquiera... O sea, te pones a grabar en vivo. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? Donde empezás a tirar amenazas a todo el mundo. Porque no hay que dejarnos olvidar de que él incitó. O sea, él dice. Ah, no, es que yo no he hecho nada. ¿Cómo no he hecho? O sea, incitó a que le hicieron un mal a la diáspora salvadoreña. Él mismo decía de que... A los mismos pandilleros él decía de que cuando llegaran los diásporos que nos agarraran a cuetazos. Luego dijo de que alguien, un loco, agarrara a cuetazos al presidente Bukele. O sea, él lo que está haciendo, incitando. Y viene a hacerse el loco después. Y no solamente eso. Cuando revelan el nombre de él, que él se molestó porque revelaron el nombre de él, fue de la demanda que le hizo la diputada Alexia Rivas porque él se puso a ofender a la diputada. Y uno se queda como, tenés más de tres. Más de tres cosas que vos no puedes hacer en el internet porque el hecho que exista la libre expresión, eso no te da derecho a que tú incites a las personas a que le dan un daño a fulano o fulana de tal. Entonces, él está, tú estás pagando las consecuencias, Alex Omanzor, de el no saber cómo utilizar la tecnología. Es que eso es lo que tenés que entender. El no saber utilizar la tecnología, ese viene siendo el problema. O sea, porque vos puedes hablar lo que vos querás. O sea, yo, si él quiere hablar en contra del presidente Bukele, puede hacerlo. Si él quiere hablar en contra de un diputado y no le gusta, él puede hacerlo. Pero el problema es que cuando tú utilizas un dispositivo móvil y tú utilizas las redes sociales para hacerle un daño o incitar a hacerle un daño a alguien, entonces ahí no está el problema. Por eso de que vemos de que ha tenido varias demandas y ahora viene a llorar diciendo de que no va a durar. Para empezar, el hecho de que tú estés enfermo no tiene que ser un escudo para decir ah no, no me lleven preso. O sea, si no, pues como todo mundo, o sea, en Estados Unidos pasa de que alguien comete algo y dice ah no, es que estaba mal de la cabeza. Los maliantes y los locos siempre utilizan eso como excusa. Ay no, estoy mal de la cabeza y por eso cometí tal y tal cosa. Hasta psicólogos le ponen para que diagnostiquen si estaba mal de la cabeza y Alego Manzor hasta dijo una vez eso de que él estaba mal de la cabeza y que por eso no lo querían meter preso. Lo conde de demonios aparece y con ese personaje el chiquillo periquillo pago. Yo tengo que anderme ocultando porque la gente me confunde con él. A veces yo hablo con él, a veces en el espejo. Digo por favor hoy no. ¿Cómo no? Y lo tienes que dejar ahora me dice. Y de repente veo que va apareciendo y me le trato de esconder pero no, se avienta encima de mí, me posee y dice a hacer destrozos. Es que ustedes no saben cómo sufro cuando ese demonio me posee. pero quítenme ese demonio quítenmelo por favor porque ese demonio me posee escucho voces y ya de repente me convierto pues en él. O sea, la condición física que vos tengas no quiere decir que ese es un escudo para decir ah no, no me pueden hacer nada porque si no me va a pasar esto. ¿Me entiendes? Es que el que hace un mal ya tiene que pagarla y él obviamente ha cometido varios delitos que obviamente son está en territorio pues en territorio todavía no se sabe qué se va a hacer en California todavía eso es un proceso. Él mismo dijo en ese video conozco mis consecuencias o sea yo me pongo a pensar y digo o sea él está llorando de que me van a hacer esto que no voy a durar en El Salvador porque los pulmones no sé qué y que no sé cuánto y él mismo en el video dijo y yo conozco las consecuencias o sea yo conozco todas mis consecuencias yo conozco todas mis consecuencias no sé cómo que se contradicen en esto bueno señora entonces ahí se los dejo a ustedes para que ustedes analicen ahí salió del matocho él todavía hace en vivo pero no sé de varias demandas que ha tenido como que le han dicho de que le baje y pues ya se mira un Alex Umasor más así tranquilito con esto porque pues ha tenido que ha tenido situaciones donde ha tenido este que dar la cara por X o Y razón entonces bueno ahí está como les digo a ustedes utilicen la tecnología bien Alex Umasor si vos utilizas la tecnología para instar para incitar a alguien que le hagan un daño ya sea a otra persona obviamente pues obviamente que las demandas que se están haciendo pues son legítimas pues porque no puedes utilizar la tecnología para decirle que los de la diáspora le dan esto para decirle a un loco de que vaya a agarrar el cuatazo al presidente Bukele o sea ni en broma se hace eso ni en broma y es por eso que ahora está de que ya no aguante y que pobrecito lo van a llevar allá y que le va a pasar algo si lo meten como les digo a ustedes todos los que los que los que son hayanes y vivos que saben que han cometido el mal utilizan dos cosas para que no los enjuicien primero hay que estoy loco de la cabeza estoy loco de la cabeza y por eso cometí X o Y razón o la otra es de que hay este aquí en la cárcel no me dan lo que necesito yo porque me puedo me puedo ahogar por aquí que allá porque necesito atención médica por la enfermedad que tengo como les digo no puedes utilizar una enfermedad para decirle que no te tienen no te tienen por qué meter a la cárcel o sea o te pueden enjuiciar iniciar un juicio o sea que excusa son esas bueno señores déjame saber usted que opina muchas gracias por haber visto este video y recuérdense una cosa que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir salud